Muy buenos días, señores, miembro de la Mesa de Honor, Roberto Suárez, Secretario Ejecutivo del CETSICA, Saskia Caruzzi, Oficial de Relaciones Externa en representación del Grupo Regional de Educación, y Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva de CEPREDINA. Señor Ministro de Educación, Rudolf Samuel, bienvenido, bienvenidos todos. Hablar de ambiente escolar seguro, escuelas seguras, en el caso nuestro supone también ver el tema de la seguridad en el ambiente, en el ambiente en que se mueven los niños, en el ambiente escolar, por eso le damos la bienvenida a la policía escolar nuestra que está allí presentada. La idea es, gracias, no es solamente ver el tema desde el punto de vista de los desastres naturales, que son muy frecuentes en nuestro contexto. Hay otros desastres que provienen del entorno en que los niños se mueven, y tienen mucho que ver con las pandillas, tienen mucho que ver con lo que ocurre en el hogar y en su entorno más cercano, en donde los niños se desarrollen. Entonces, yo pienso que el concepto de escuelas seguras tiene que ser un poco más amplio. No solamente verlo desde la perspectiva de los fenómenos naturales que puedan afectar, y como de hecho afectan. Ahora mismo acabo de ver que un sismo mató 258 personas recientes a hoy. Entonces, son fenómenos que pueden ocurrir con mucha frecuencia, y nuestro país en particular recibe muchos efectos de la degradación medioambiental, y obvio, y los fenómenos que están ocurriendo en todo el contexto nuestro. Pero, debemos, cuando hablamos de eso, ustedes mencionan el concepto, y me pareció muy acertada la opinión, la idea, de un marco integral de seguridad para nuestras escuelas, pienso que deben incluir los distintos aspectos que se mueven en relación a ese concepto. Y por eso yo le digo, comencemos en el hogar. Veamos lo que ocurre en nuestros hogares. Veamos lo que ocurre en nuestras familias. Veamos el tema de la violencia social. Todo eso es parte de la seguridad en las escuelas, puesto que lo que ocurre allí impacta de una u otra manera los centros educativos, ¿verdad? Y a los niños en particular. Obvio, el interés fundamental de este foro se centra en los fenómenos ambientales que afectan directamente a los centros, y que como bien señaló la señora Carusi, Carusi no, sí, la señora Carusi, la señora Carusi, pues aquí recientemente Fiona afectó 70 escuelas, ¿verdad? Que todavía están padeciendo algunas limitaciones derivadas de ese hecho. Y eso, solamente eso, del que haya una sola escuela afectada, amerita, amerita una acción, como ustedes bien señalan, integrar para procurar una visión amplia del fenómeno ambiental y cómo eso afecta la seguridad de nuestros niños. Y sobre todo, la garantía de que puedan asistir a los centros educativos en condiciones óptimas. Es obvio que también nuestra región es afectada por muchos sismos, muchos terremotos. Y aquí está el director de esa oficina en nuestro país, que tiene que ver con ese tema. Y resultado del trabajo que ellos han realizado, tenemos un diagnóstico de todas las debilidades que tienen las escuelas del país en toda la falla del norte, la falla que es la más importante en nuestro país, la falla norte, y en donde se espera que en los próximos años se produzca un terremoto de importancia. Y a partir de ahí, hemos decidido una política de reforzar las escuelas, de todas las escuelas que se han evidenciado con cierto nivel de debilidad, iniciar un programa de fortalecimiento de esas escuelas para evitar que en un futuro puedan ser afectados nuestros niños. Y es un programa que va a comenzar en los próximos días. Yo no sé muy bien lo que ellos van a hacer, pero son unos muros que son necesarios para que las escuelas puedan resistir cualquier fenómeno de esa naturaleza. Naturalmente, es una política que debe ser integrar y cubrir el país entero, puesto que no es solamente en la falla del norte que pudieran ser afectadas a algunos centros. Pienso que en el país completo pudiera ocurrir, como ocurrió en Haití recientemente, hace 10 años, de ese fenómeno. Entonces, lo que quisiéramos es que de aquí resulte, como bien señaló la señora Claudia Herrera, una hoja de ruta que nos permite enfocar políticas bien concretas y bien claras sobre qué hacer en el futuro en relación a los temas ambientales y que le incorporen algo en lo referente a la seguridad, no derivada de los fenómenos ambientales, sino de los fenómenos sociales, que sin duda alguna son lo que impacta con más frecuencia la seguridad de nuestros niños y niñas y adolescentes en nuestros centros educativos. De manera pues, que al concepto de seguridad integral, incorporemosle un poco de seguridad social. Muchas gracias.